Las autoridades ya confirmaron la fuga masiva de 26 detenidos de la estación de policía de Santa Fe. Nuestra periodista Angie Telles está en la policía metropolitana de Bogotá y nos entrega todos los detalles. ¿Cómo se fugaron? ¿Cómo se volaron estas personas, Angie? Sandra, muy buenos días. En total se fugaron 26 personas. 11 de ellas fueron recapturadas y en este momento se activó una búsqueda de las 15 personas que aún andan en las calles de la capital por tierra y cielo. Lo que dicen las autoridades en este momento es que los detenidos rompieron las barandas de estas celdas y finalmente con armas blancas se saltaron por una de las rejas. Armas blancas que habrían construido dentro de esta misma estación de policía de Santa Fe. Y también en este momento está inmovilizada una motocicleta que tendría que ver con la fuga. Estas fueron las declaraciones de la policía metropolitana de Bogotá. Rompen o afectan los barrotes y por ahí realizan la fuga. Tenemos 15 personas que se fugaron de la estación de policía de Santa Fe. Dentro de estas actividades que se hacen de manera inmediata, apoyados por el helicóptero que tenemos asesinado a la metropolitana de Bogotá y las demás unidades policiales, tenemos 15 personas que se logra su recaptura. Hay una motocicleta que está inmovilizada, que están utilizando estos delincuentes para huir. Y seguimos en la búsqueda a ver si podemos lograr la totalidad de estas personas para recapturar. Esa es pues la misión el día de hoy. También fue capturada alias la pelirroja de 27 años, quien sería la principal sospechosa de la muerte de su hijo de dos meses de nacido, quien habría fallecido en situaciones relacionadas con maltrato extremo, pues se habrían evidenciado señales de heridas en su cuello, piernas y rostro. Tendría que ver con diferentes temas de tortura y afectaciones. Entonces, a un menor, a un bebé de dos meses, de acuerdo a medicina legal, presenta laceraciones y presenta afectaciones en sus zonas íntimas, donde investigadores logran establecer con medicina legal, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que esta persona tendría que ver con la muerte del mismo ya. También fue desmantelada la banda conocida como Los Tango, integrada por cinco delincuentes. Estas personas son señaladas de inducir a la prostitución a menores de 18 años, sobre todo en la localidad de Puente Aranda. Continúen entonces con más información de Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad.